¿Qué es esto, caballero? Pero por favor, bueno, mientras esto sucede, cubanas, mujeres cubanas, que han estudiado, mujeres cubanas que están, que han salido de Cuba en misiones, han sido abandonadas por el sistema de salud cubano, por las agencias de salud que se dedican a vender las misiones internacionalistas por el mundo de médicos cubanos. No son solamente los médicos de Brasil los que en este momento están pasando por situaciones tétricas. Tengo contacto inmediatamente, voy a hacer contacto con Arabia Saudita y le agradezco a la señora Bárbara Morgado que esté despierta hasta esta hora por la diferencia de horario y que nos permita poder conocer un poco de su historia. Una historia que me encantaría que fuera una historia positiva y llena de mensajes buenos en este momento, pero esta señora ha sido abandonada por aquellas tierras del mundo y ahora mismo no tiene contrato, no tiene trabajo, no tiene nada, no tiene cómo sobrevivir y se convierte en un número más en las listas de médicos que han salido desde Cuba a ayudar a la gente a ganarse la vida y una vez más son abandonados. Bienvenido a Hola, Hola, bienvenida Bárbara Morgado. ¿Cómo estás? Mi amor, bienvenido. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, gracias. Gracias por esperar y por querer contar tu historia, compartir tu historia, Bárbara. ¿Eres doctora de qué parte de Cuba eres? Alex, yo soy de Guantánamo, soy Guantanamera, vine para Arabia Saudita hace dos años, hace dos años ya, y bueno, vine por la Brigada Médica Cubana que vino a trabajar aquí al Reino de Arabia Saudita como parte de eso de la Brigada Médica Cubana. ¿Y qué ha pasado contigo? ¿Cuánto tiempo trabajaste con ellos? ¿Cuál es tu situación actual? Mira, Alex, esto es una historia larga de contar. Ahora mismo me están... Alex, te perdí. Espérate un momentico. Yo te veo bien, yo te veo y te escucho bien. Ahora mismo la situación que ocurrió conmigo fue Alex, que se desencadenó bien. Hace dos años, yo estuve en la Brigada un año y medio, hasta que aproximadamente hace unos seis meses atrás, yo recibí una propuesta de matrimonio de un ciudadano saudita. Ok. Donde, aquí en el país, en el reino, es un reino musulmán, es un país musulmán, politeísta, monoteísta, donde aquí tú no puedes mantener relaciones normales como en la cultura normal de nosotros. Entonces yo hasta acepté, porque es una decisión mía como persona, porque es un derecho mío como persona, porque yo no tengo ningún compromiso, ni tenía ningún compromiso en Cuba hasta ese momento, donde resulta que después de unos días de comenzar esa relación, me entero de algunas cosas de la persona y termino la relación. Bueno, el jefe de la misión empieza a decirme de que yo había cometido una serie de indisciplinas. La primera, comprometerme en casamiento sin informarlo, y una serie de cosas que no tienes idea. Yo te mandé los documentos para que tú lo veas, todos los correos en la forma que él se dirige a mí. Aquí están los correos que recibes por parte del jefe de la misión cubana en el reino de Arabia Saudita, donde él te recrimina y te culpa de violar ciertas y determinadas cláusulas que además tú conocías, alguien te había dicho. No, ¿qué pasa, Alex? Que la misión de Arabia Saudita no tiene nada que ver con el resto de las misiones. Incluso la misión en Arabia Saudita está basada en contratos independientes, donde cuando tú llegas al reino, tú firmas, tú eres la persona encargada de firmar en las direcciones de salud tu contrato. No es por mediación de la Organización Panamericana de la Salud. No, nada que ver, nada que ver con Venezuela, nada que ver con Brasil. Ustedes reciben incluso, hasta donde sé, ustedes reciben el salario y ustedes están obligados, según lo que nosotros contamos aquí en el show, están obligados a depositar la parte del gobierno cubano mes a mes. Exacto. Yo, como todo médico cubano aquí, no soy la única persona. Es decir, yo tengo documentos y todo el mundo lo tiene. Incluso aquí está la lista de todos los médicos cubanos de la brigada y lo que tienen que remesar mensualmente cada uno. Ah, la lista de todo lo que tienen que mandar de dinero. Él se comunica, el jefe de misión se comunica con todos los médicos y bueno, hay que darle una información mensual detallada de lo que es tu trabajo, de lo que es tu salario. Pero bueno, eso es parte de... Luego que tú recibes, Bárbara, tú recibes todos estos correos, todas estas amonestaciones, por decirle de alguna manera, por parte del jefe de la misión cubana en Arabia Saudita, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu contrato? Yo le digo a él que yo no me voy a regresar a Cuba porque yo no tengo por qué hacerlo. Incluso yo le comunico a él que yo tengo en mi poder una investigación que yo solicité personalmente. Aquí está Alex, también te la envié. Ok. A la jefatura de la dirección de salud de aquí de donde yo vi, donde informa que la doctora no tiene ningún problema, no tiene casos médicos, morales o violaciones. O sea, la doctora no ha cometido ninguna indisciplina en este país para un cierre de contrato. Por lo tanto, tú puedes, según las leyes establecidas, tú puedes seguir trabajando como doctora, ¿verdad? Eso pensaba yo. ¿Pero qué pasó con tu contrato, Bárbara? ¿Qué pasó? Yo me negué a regresar y el jefe de la misión me empezó a mandar esa serie de comunicaciones que yo te envié comunicándome que yo tenía un plazo establecido para yo regresar a Cuba. Que de no hacerlo, yo incurría en violaciones migratorias y delitos migratorios y una serie de cosas. Yo aún así me negué y él se presentó aquí en persona a la dirección estadual de salud, se sentó frente a mí a una distancia de medio metro y me dijo, tú tienes que regresar a Cuba. Y yo víctime, ¿por qué hay que cerrarte tu contrato? Yo me quedé sentada a él porque estábamos frente a las autoridades de aquí de este país, no te voy a mencionar el nombre, tú sabes por qué. Y yo le dije a él, no me hagas daño, déjame seguir de largo, déjame seguir mi vida. Él me miró a los ojos, el doctor Suiberto Echavarría Toledo, me miró a los ojos y me dijo, lamentablemente te tengo que hacer daño. Esto te lo juro por mis dos hijos, que yo tengo una niña de tres años y mi hijito de ocho años, Ale. ¿Todos están contigo allá? No, están en Cuba con mi mamá. Ah, están en Cuba, ok. Están en Cuba y entonces, bueno, él me dijo eso. Yo seguí trabajando porque la dirección del Estado le dijo que no tenían elementos para cerrarme el contrato. Incluso le mostraron a él esta carta donde dice que yo tengo una conducta adecuada y él se va. Resulta, Ale, que hace un mes me cierran el contrato. ¿Y con qué justificación? Ninguna. Me cerraron el contrato y hoy una persona que anónimamente, tampoco puedo revelar su nombre porque es una persona que lo hizo por ayudarme y dejé más confianza mía, porque conozco a esa persona, me dijo, mira, lo que pasó con tu contrato fue que tu jefe de misión mandó una carta donde había que cerrarte el contrato porque existen acuerdos interministeriales que cuando un médico abandona, la contraparte debe cerrar el contrato. Ok. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías eso que existía esa cláusula? No, para nada. Ninguno de nosotros sabía eso. Ok. Ninguno de nosotros. Eso no está ni en el contrato que nosotros firmamos con tu. Y entonces ahora, ¿cuál es tu situación, Bárbara, en este instante? Estoy sin trabajo, viviendo de la ayuda de mis colegas, Ale, de amigos que me han dado la mano. Bueno, ayer una amiga mía holandesa vino, Grace, que Dios la bendiga, la conocí en un supermercado y me trajo comida y me trajo dinero y Dios es más grande que todo eso. ¿No tienes manera de sobrevivir, Bárbara, en este momento? No, yo estoy esperando, Ale, para salir de aquí, la visa. Después que te cierran el contrato, ellos te dan 60 días para... Discúlpame. No, no, no. Estás en tu derecho, cariño. Ellos te dan 60 días para abandonar el país. Y en esa situación yo me encuentro ahora, a ver, sin trabajo, con una conducta intachable durante dos años. ¿Y qué vas a hacer, Bárbara? Nada, yo tengo que salir de aquí. Yo aquí no me puedo quedar porque es ilegal. Aquí tú entras con una visa de trabajo y cuando te cierran el contrato, tienes que irte del reino. Y no hay manera que puedas gestionar. Yo sé que allí la mujer no es considerada legalmente todo lo que tendría que ser o lo que es en Occidente. Sé que tu condición como mujer te pone en desventaja, pero ¿no hay una manera que tú legalmente puedas reabrir tu contrato? No, no, no. Es haciendo un examen que se llama Saudi Consul. Es la licencia médica saudita. Y hasta eso, nosotros estuvimos dos años aquí, la brigada médica entera, sin poder casi examinar, porque Cuba nos bloqueó los data flow, que es un requisito para tú hacer el examen. Bloqueados, que tengo también todos los correos de la Comisión Saudita, donde me dice, doctora, estamos entrando en contacto con su universidad y su universidad no responde. No quiere enviar las notas y todo lo demás. Exacto. Dime algo, Bárbara. Esta denuncia que estás haciendo en este momento, ¿a quién culpas? Nombre, apellido, ¿dónde trabaja? Trabaja, dame toda la información de la persona responsable de lo que te pueda suceder en donde estás, de este desamparo que tienes en este momento. Ana, yo estoy responsabilizando en este momento al doctor Rolando Piloto Tomei, que es uno de los jefes de la unidad central de colaboración médica en Cuba, porque fue el que me mandó a buscar injustamente. El doctor Rolando Piloto Tomei alegó que para salvar mi integridad física, para cuidar mi integridad física, yo debía abandonar mi misión, no sé qué integridad física que me estás viendo hasta hoy, seis meses después, y sigo haciendo una vida normal y no me ha pasado nada y seguí trabajando. Y el ministerio incluso alegaba de qué integridad física ellos me estaban hablando a mí si yo no tenía peligro para mi vida. ¿Qué pasa, Ale? Todo esto yo creo que tuvo una justificación. Yo te envié el documento del robo de dinero mío. Ponlo en pantalla, por favor, para que todo el mundo vea que el 18 de septiembre a mí me robaron de mi cuenta de banco por un cajero automático, 147 mil reales. Ponlo en pantalla, por ejemplo. Ahí está. que es el dinero que yo tenía que remesarle al gobierno cubano. Ahí está la carta de la policía donde dice que yo hice una denuncia formal en tiempo y forma del robo del dinero. O sea, yo no tenía que remesarle a Cuba porque no tenía que remesarle. No sé si me entienden. Me habían robado el dinero. ¿Y Cuba te está culpando a ti del desvío de ese dinero? Ale, yo sinceramente creo que todo esto tiene un trasfondo. ¿Son ellos quizás los que sacaron ese dinero? ¿Ellos tenían los números de tu cuenta? No, 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 no. Ellos no tienen acceso a eso. Esa cuenta puede, Ale, porque aquí, si las personas te mandan un mensaje, eso está pasando ahora en todo el mundo, ¿ves? Donde te dicen que tu tarjeta de banco tiene algún problema que tú debes de llamar ese número. Y cuando tú llamas ese número por desconocimiento, en este caso fue culpa mía, por ignorancia, por desconocimiento. Tienes que poner tus datos y ahí te vacían la cuenta. Y ahí te saquean la cuenta. Pero el banco, el banco a nivel internacional, los bancos tienen una protección. O sea, tú has hecho el reclamo al banco. Aquí la respuesta del banco, que también la tengo, te mandé el extracto de cuenta para que veas que me dejaron 50 sales en la tarjeta de 147 mil. El banco me dice que hasta que la policía no termine la investigación, ellos no pueden hacer nada. Te estoy hablando, Alex, del 18 de septiembre. Y mira qué fecha estamos y yo todavía ya te acabo de decir. O sea, estás sin trabajo, sin dinero de los ahorros de todo lo que has trabajado, sin amparo de la embajada cubana y estás a la deriva. No sabes qué vas a hacer. Esa es tu realidad ahora mismo. Esa es mi realidad. Porque el jefe de misión me dijo tú puedes regresar a Cuba y después regresar por contrato independiente. Yo puedo regresar a Cuba para qué? Para que no te dejen salir más. No, después que tú me has juzgado mi moral, después que tú has calumniado mi moral, porque Alex, yo por ética, yo por ética no voy a decir ciertas cosas, porque eso no se le dice a nadie. Cuando yo le pedí a él de a persona, no me hagas daño, déjame seguir de largo. Y él me dijo, lamentablemente, te tengo que hacer daño. Ya él me lo respondió todo. Sí, te han mandado a matar prácticamente. Ya él me lo respondió todo. Entonces yo al doctor Suiverto Chavarría Toledo le deseo la mejor de las suertes en este mundo y quiero enviarle un mensaje personalmente a él que sé que a lo mejor mañana me va a ver. A lo mejor yo estuve cinco días sin comer. Eso nadie lo sabe. Eso lo sabe Dios y lo sé yo y lo sé las personas que me ayudaron. Pero algún día nos vemos las caras en el camino de la vida y de esto yo voy a salir a Alex. Porque existe un Dios muy grande. Yo sé que sí. Yo sé que vas a salir de eso, Bárbara. Y la gente te puede ayudar. ¿Tienes alguna forma que la gente que está conectada en este momento, si alguien quiere ayudarte, se puede poner en contacto contigo vía Facebook por tu perfil Bárbara Morgado y recibele de corazón la ayuda que te puedan dar, que te podamos dar todos. Yo por mi parte... Lo que quiero es que tú pongas esto en conocimiento público de que yo estoy en esta situación. En este país me dieron el mejor de los tratos. Yo no tengo quejas. Te voy a decir Alex y ahí te envíe el documento. Ve, ellos tienen el mejor concepto de mí como trabajadora, como persona. Y cuando tú estás alegando que una persona no tiene problemas morales, ya tú le estás diciendo todo. Gracias a Dios. Pero yo sí, al doctor Suiberto Chabatría y al doctor Rolando Piloto, la mejor de las sueltas para ellos. Mira, el doctor Piloto forma parte de los titulares de la prensa cubana, que es este señor que está ahí, este es el hombre, que es considerado como un héroe prácticamente de las misiones y de todo lo que sale a ser como esbirro fuera de Cuba. Porque es que no hay otra opción, no hay otro calificativo. ¿Dejar a una mujer desamparada en un país, presionar para que le cierren el contrato por el único delito de decidir dejar Cuba cuando todos tenemos el derecho de viajar, cuando todos tenemos el derecho de movernos, cuando ellos mismos han exigido a Estados Unidos, que es una violación de los derechos de movimiento de los cubanos, el reducir el tiempo de la visa B2? Bárbara, seguimos en contacto. Te deseo mucha fuerza. Estamos contigo. Cualquier cosa que necesites que podamos ayudarte, aquí estamos. Y sé que todos los seguidores del show van a contactarte para tratar de ayudarte en lo que puedan. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias a ti, cariño. Y muchas bendiciones. Cosas buenas para ti. Estamos en contacto. Tú ves la verdad de lo que yo te estoy diciendo. Tú ves la verdad de lo que yo estoy diciendo. Y entonces tenemos que aguantarle que salga el puesto a dedo a decir que en Venezuela no hay cubanos metidos cuando ya se sabe que los médicos venezolanos fueron forzados a presionar a los pacientes que necesitaban tratamientos para mantener su vida para que votaran por Maduro.